La reconocida primera actriz de Yajaira Horta comenzó su trabajo en el mundo del espectáculo a los 17 años de edad. Ha trabajado en un total de 51 producciones que incluyen teatro, cine y televisión, entre las que se destacan Pobre Negro, La Fiera, Sangre Azul, Luisana Mía, Elizabeth, La Hija de Nadie, Campeón Sin Corona, Estrellas Sobre el Barranco y Rubí Rebelde. Su trabajo ha quedado plasmado en producciones como Raquel, La Fiera, ¿Qué pasó con Jacqueline?, La Salvaje, Muchacha del Circo, Primavera, Dulce Enemiga, Morena Clara, Destino de Mujer. Desde el año 2001 al 2013 se instaló en Perú y trabajó en producciones como Isabela y Los Seriados, Gente Como Uno en su rol protagónico y Cazando a un Millonario. En el 2003 regresa en la telenovela Engañada y en el 2005 ingresa al elenco de la telenovela Mujer con Pantalones. Y esto es prueba de ello. Y tu trabajo consiste en que este despojo humano no salga de aquí. Esto es un despojo humano. Y tú, la familia que tienes también es un asco. Y tú, una infeliz que da lastia. No, no, así no fue, así no fue, no fue así. ¿Por qué Andrés me dijo la verdad de morir? ¿Por qué tuve que enterarme de esa traición, padre? ¿Por qué? Un acepta que... Que tengo una hija perdida. Te subes a un barco a buscar a tu primo. Vienes aquí embarazada y me dices, me enamoré. Isabela, ¿cómo le puedes llamar tú a eso, amor? Esa es una vulgar aventura, Isabela. ¿Cómo crees tú que yo me siento, mi seno? ¿Te casaste con mi hijo? ¿Vives en mi casa? Por supuesto que me siento mal. ¡Ángel! ¡Mírame, aquí estoy! ¿Puedes contar conmigo? No, por favor, ninguna pastilla me va, me va a salvar de una recaída. No deberías andar por ahí sola. Aquí también hay peligro, linda. Matarlo. Sí. Yo voy a hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Cristina, tu vida es sola. Él para... Yo sé que para ustedes es bastante difícil, pues, aceptar que... Como madre que soy, pues lo sé, aceptar que... Que Miguel tenga una relación con una mujer mayor. A mí me costó mucho, no crean que fue fácil. A mí me costó mucho aceptarlo. Y nosotros tratamos de evitarlo, pero... Yo no extraño nada de la hacienda ni a nadie en la hacienda. Siempre lo mismo, la misma rutina, el mismo... Sin lugar a dudas, talento y profesionalismo definen la trayectoria artística de... Yajaira Horta. Yajaira Horta.